¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? La verdad, espero que bastante bien, pues nos encontramos en la Feria Internacional del Libro Universitario 2018, ubicada en el... ...y precisamente estamos en el último programa del taller de televisión para niños jugando con fierros e imágenes. Ahora quiero que me acompañen a ver la próxima cápsula. Gracias por seguir con nosotros, nos encontramos ahora con Silvia André y Víctor Mora y Aisha les hará unas preguntas. Gracias. Bueno, bueno, Silvia, una pregunta. ¿Cómo empezaste a hacer tu galería en línea? Gracias Aisha. Pues fíjate que yo llevo 15 años de dedicarme a la gestión cultural, he trabajado con muchos artistas en varios recintos culturales, haciendo exposiciones. Me gusta mucho el arte, me gusta aprender de los artistas. Y bueno, me puse a estudiar, tomé clases y en diciembre pasado logramos hacer la plataforma digital, tener el sitio, llamar a los artistas. Y bueno, estamos... es una galería digital, estamos en línea. Y ahora en Filu decidimos estar en vivo y enseñar las piezas a todo el público. En este lado tenemos a Lina que hará la siguiente pregunta. ¿Cómo es que usted empezó con la galería? Fíjate que necesitaba un poquito de ayuda, entonces pues me puse a estudiar, tomé un taller de marketing digital y mi maestro me felicitó por mi tarea y me dijo, yo te voy a ayudar, vamos a hacer este proyecto realidad. Se lo compartí a uno de los artistas también y me dije, claro que sí, vamos a hacerlo. Y lo compartí también con un amigo mío que es diseñador, que se llama Gerardo, que anda por aquí. Y también le entusiasmó el proyecto y entonces, bueno, entre los tres empezamos de alguna manera juntos. Y hablé con los demás artistas y a todos les entusiasmó la idea de participar. Y bueno, estamos empezando, estamos aprendiendo y trabajando mucho, pero muy contentos. Monserrat tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo se enciende esa máquina? ¿Cómo qué? ¿Cómo se enciende esa máquina? Esta máquina se enciende con la pura mano. No tiene botón, no tiene electricidad. Si te fijas, aquí solamente le haces presión, mira, con esto. Entonces tú metes lo que es la madera que estás viendo que tiene el dibujo. Entonces lo pasas con la mano y sale del otro lado. Como si estuvieras haciendo tortillas. Entonces irás, tortitas. Mira, Víctor es uno de los artistas que participa con nosotros en la galería. Más que si lo tocas, está fresco. Ahora tenemos a Ami que les va a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona esa máquina? ¿Cómo funciona esa máquina? Mira, para que funcione la máquina, primero tenemos un dibujo que está aquí, que es el que mismo estás viendo en el papel. Entonces, hay que ponerle tinta con este rodillo. Luego lo pones en la basecita que tiene la máquina. Esta máquina tiene un rodillito adentro. Presionas con esto. Pero antes necesitamos un papel. Si no, ¿dónde lo vamos a imprimir? ¿Verdad? Pones papel. Lo presionas. Se llama prensa. Es como las prensas, como te digo, de las tortillas. Lo metes. Mira, da vuelta. Y aquí sacas el otro dibujo. Así funciona la prensa. De este lado, Shaya, quiere hacer una pregunta. ¿Cuál material ocupa? Mira, el material es tinta normal, como la que pintas los cuadros o pintas tus trabajos en la escuela. Y este es un pedazo de madera. Este es un pedazo, por ejemplo, a lo mejor de un clóset o de un ropero que tenés en tu casa. Y aquí viene un dibujito que lo haces con unas cuchillas que tienes que tener mucho cuidado. O sea, son como unos pequeños tenedores o pequeños cuchillos. Eso no lo... Ahora sí que eso no lo puedes tener en tu casa tú solito. Tienes que tener la atención de un adulto. Y utilizas papel. Junto con una prensa que hace esta presión para que sea como un sello. A lo mejor en la escuela ya hiciste alguna vez una papa en la cual te hicieron una letra e hiciste un sellito con un papel. No sé si eso lo hicieron alguna vez en la primaria o en el kinder. Y ya funciona de esa misma manera. Bueno, en este lado, Aldina va a hacer otra pregunta. ¿A qué edad puedes empezar a hacer grabados? A la edad de ustedes ya pueden empezar a ser grabados. A la edad de niños más pequeños también ya pueden empezar a ser grabados. La idea es que lo pueden hacer con cualquier cosa. Pueden hacerlo, como decía ahorita, con una fruta como una papa, con una goma. Lo pueden hacer con una fruta. Si tú tienes una naranja y le pones tinta, en el momento que tú haces esto, dibujas los gajos de la naranja y ya estás haciendo una estampa a partir de lo que estás grabando. O sea, tienes muchas maneras de poderlo hacer. Acompáñenos, por favor, a ver la siguiente cápsula. ¿Qué edad podemos hacer? ¿Qué edad podemos hacer? ¿Qué edad podemos hacer? La huella humana en el planeta, cada vez más negativa, afectará a muchas generaciones venideras. La urbanización impacta de diversas maneras en el ambiente. Primero, porque al hacer uso de un suelo para edificaciones, se modifica el paisaje y con frecuencia se destruye parte de la biodiversidad existente. Luego, porque se utilizan materiales de construcción que, a su vez, provocan cambios ambientales en los lugares de donde se extraen. Y finalmente, porque los asentamientos humanos consumen grandes cantidades de energía, de agua y de servicios, además de que producen residuos que generan contaminación. La construcción de viviendas ecológicas es una opción que muchas personas han tomado para disminuir estos efectos, especialmente en los países desarrollados. Por lo general, una casa ecológica es sustentable y presenta un bajo impacto ambiental. Se caracteriza principalmente porque utiliza en su construcción materiales económicos provenientes de la región, cuya obtención no significa un perjuicio severo a la naturaleza. Su consumo de energía es menor al de las viviendas convencionales, pues se diseña con base en una orientación que favorezca el aprovechamiento de la energía solar, eólica y pluvial. Cuenta con sistemas de reutilización de agua de lluvia, lo cual contribuye a la economía local al evitar el consumo de los flujos de agua regulados. También incluye sistemas de tratamiento de aguas grises mediante diversas ecotecnias, de manera que sus residuos no lleguen a los mandos freáticos ni a las redes de drenaje. La mayoría de las viviendas ecológicas tienen servicios sanitarios en los cuales se transforman los desechos en abono, sin contaminar el entorno. Y lo mismo sucede con los demás desechos orgánicos. Otra característica importante es que muchas de estas viviendas tienen áreas destinadas a la producción de alimentos. En países como México, la bioconstrucción es una opción viable, pues contamos con los recursos necesarios para ponerla en práctica. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos con el maestro Miguel Escalona, que nos hablará un poco sobre las azoteas verdes. De este lado, Alina le hará la primera pregunta. ¿Qué es una azotea verde? Ah, ya tengo el micrófono. Una azotea verde es un espacio arriba de nuestras casas, en las azoteas, donde podemos cultivar alimentos, podemos tener plantas, para que el techo no se caliente tanto y vivamos más tranquilos abajo en la casa. De este lado tenemos a Aisha, que nos va a hacer la próxima pregunta. ¿Qué les dice a las personas para incentivarlas a hacer azoteas verdes o cuidar el medio ambiente? Esa es una pregunta muy importante porque hoy no comemos muy bien, comemos poca comida fresca, y las personas a veces se preocupan por comer alimentos frescos. Entonces, lo que les decimos es que tienen que dejar de comer comida procesada, porque hace daño, nos engorda, nos sube de peso, y por otro lado decimos que podemos cultivar nuestros propios alimentos. De este lado, Alejandra tiene una pregunta. ¿Qué es la contaminación? La contaminación son las consecuencias de los procesos industriales que tenemos. Por ejemplo, una fábrica emite humos, y esos humos es contaminación. Un coche emite humos, y ese humo es contaminación. Entonces, todo proceso industrial, todo proceso que pasa por máquinas, puede generar gases, y esos gases son la contaminación. Esos gases lo que hacen es crear en las ciudades, como un invernadero, le llaman gases de efecto de invernadero, y hacen que se caliente nuestro planeta, y cuando se calienta nuestro planeta, tenemos mucho calor, y las plantas y los animales dejan de crecer adecuadamente. De este lado tenemos a Monserrat, que va a ser la próxima pregunta. ¿Cómo se hace la basura? ¿Cómo se hace la basura? Pues es muy fácil. Todos los días consumimos muchas cosas. Y simplemente lo invito a la gente a que abra su alacena, a donde está la despensa, y va a ver cuánta basura hay ahí. Por ejemplo, me compran una botella de yogur. Me tomo el yogur. ¿Qué hago con la botella? La tiro a los residuos, a la basura. Me compran una caja de cereal. ¿Qué hago con la caja de cereal? Lo tiro a la basura. Todo eso es basura. Los procesos industriales, los procesos de la comida industrial, esa que viene empaquetada, genera muchos residuos, mucha basura. Y lo ideal es que no generemos estos residuos. ¿Cómo le podemos hacer? Consumiendo alimentos frescos, rechazando bolsas en el supermercado, no comprando comida industrializada. Con todo eso vamos a disminuir nuestra basura. Digamos no a los empaques y digamos no a los popotes, por ejemplo. ¿Te parece? Gracias. De este lado está a mí con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ayudar al planeta a que no se contamine? Entonces, es una acción de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que ver con cuidar nuestro planeta. Ya les dije que si la temperatura sube, el planeta va a calentarse y nosotros, las personas, la vamos a pasar no muy bien. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que sembrar plantas, cultivar parte de nuestros alimentos, no generar residuos. Sobre todo eso, no generar residuos. Y la otra es no comprar comida de tan lejos, porque cuando viene de tan lejos, esa comida tuvo que transportarse en avión, por ejemplo, y los aviones generan muchos gases que contaminan el planeta. Entonces, vamos a consumir productos locales, vamos a generar menos residuos, vamos a cultivar más plantas y con eso vamos a ayudar a que el planeta no se contamine. De este lado, Chaya, también tiene una pregunta. A ver, Chaya. ¿Qué podemos hacer para ser menos contaminación? ¿Qué podemos hacer para menos contaminación? Bueno, pues es importante, ya les dije. Vamos a tratar de no consumir comida industrializada. ¿Qué hacemos cuando nos dan un popote? ¿Podemos decirle que no al popote? Sí, le podemos decir a la gente del restaurante, no quiero popote, gracias. ¿Qué hago cuando me dan una botella de agua? ¿Puedo tener yo una botella propia? Sí. Entonces digo, no, gracias, no quiero agua embotellada. ¿Qué pasa cuando voy al supermercado y me dan muchas bolsas? ¿Puedo decir no quiero bolsa y llevar mi bolsa? ¿Puedo decir que no? Y entonces voy a decir, no, gracias. Y con eso vamos a evitar la contaminación y nos va a ir mucho mejor. Sobre todo porque ustedes es el planeta que les vamos a dejar. Ese planeta queremos que esté limpio para ustedes y no tan caliente, porque si está caliente la vamos a pasar mal. ¿A mí quieres hacer otra pregunta? ¿En qué nos benefician las azoteas verdes? ¿En qué nos benefician las azoteas verdes? Voy a mencionar rápido tres beneficios. Uno, la temperatura de abajo, abajo del techo va a ser más confortable, no se va a calentar tanto. Dos, podemos producir nuestros propios alimentos. Tres, podemos invitar a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros amigos y hacerlo en comunidad, porque en comunidad es mejor que estando solo. Entonces nos alimentamos, tenemos temperaturas confortables y hacemos comunidad. ¿Te parece? ¿Qué plantas nos recomiendas sembrar en las azoteas verdes en las que nos está hablando? ¿Qué plantas les recomiendo sembrar? Más bien les pregunto, ¿qué planta les gusta comer? A ti, Chaya, ¿qué te gusta comer? ¿Frijoles? ¿Espinacas? ¿Frijoles? Frijoles, entonces podemos sembrar frijoles. A ti, Cristina, ¿qué te gusta comer? Me gusta comer pollitos. Pollitos, y podemos tener pollitos en la azotea verde también. Podemos acondicionar un espacio para que haya gallinas y entonces lo que nos sobra de las verduras se los podemos dar a las gallinas, tener pollitos y comer pollito con verduras, que es mucho más saludable. ¿A ti, qué te gusta comer? Moras. ¿Moras? Entonces, en una maceta más grande podemos tener moras. Una recomendación, siempre que vayan a tener una azotea verde y que vayan a producir comida, no dejen muchas cosas en contacto con el techo, sino hay que ponerle unas patitas para que no se junte el agua y tengamos goteras, porque si no nos va a regañar nuestra mamá y va a decir, niños, les dije que no quería que sembraran alimentos arriba, pero se puede hacer. Entonces, todo lo que les guste lo podemos cultivar. ¿Podemos tener frutales? Podemos tener frutales. ¿Podemos tener hortalizas? Podemos tener hortalizas. ¿Podemos tener pollitos? Podemos tener pollitos. ¿Les parece? De este lado, otra pregunta. ¿Cómo podemos hacer una azotea verde? ¿Cómo podemos hacer una azotea verde? Eso es muy interesante. Ya que tenemos muchos residuos de plástico, no los tiremos a la basura, reutilicémoslos. Por ejemplo, si el garrafón del agua se nos rompe, no lo tiren a la basura, lo podemos hacer una maceta. Si tenemos rejas de madera de esas donde vienen las frutas, no los tiremos, los podemos hacer una maceta. Entonces, todos los residuos que aparentemente son basura, los podemos reutilizar y hacerlo macetas para tener nuestra azotea verde. Vayamos con nuestra tía, con nuestra abuelita, con una persona mayor y seguramente va a tener plantas. Digámosle que nos regale esas plantas y esas plantas las podemos cultivar en nuestra azotea verde. ¿Algo más? Bueno, ahora los podemos invitar a que veamos la siguiente cápsula. Gracias. ¿Sabían que existen más de 2.900 especies de serpientes en el mundo y que habitan casi en cualquier parte, como en los bosques, desiertos, lagos, océanos, triachuelos? Las serpientes pertenecen a la clase animal de los reptiles. Este grupo también incluye a los cocodrilos, lagartos y tortugas. Los reptiles son animales de sangre fría que aumentan la temperatura de su cuerpo al tenderse al sol o la disminuyen reptando hacia la sombra. Los cuerpos de las serpientes están cubiertos de escamas. Si no tuvieran su armadura protectora, las serpientes no podrían moverse sobre superficies rugosas o calientes, como las cortezas de los árboles, rocas o la arena caliente del desierto. Sus escamas también son casi a prueba de agua y ayudan a aislarlas de ésta. Las escamas rugosas de su vientre le permiten a la serpiente mantener el agarre en las ramas ásperas y empujarse en las superficies cuando necesitan moverse. Algunas serpientes, tales como las boas, las de cascabel y las culebras rayadas, paren crías vivas. Eso significa que las serpientes bebés se desarrollan dentro de sus mamás. Cuando nacen, las crías están cubiertas con una membrana delgada, como una bolsa pegajosa. El bebé usa un diente de huevo, una protuberancia, para rasgar la membrana y liberarse. ¿Sabías que la serpiente más gruesa es la anaconda? La más grande que se ha encontrado medía 111 centímetros. ¡Era enorme! Esta cápsula ya ha sido desagrado. Nuestro siguiente invitado es Pablo Cobos Mejía. Y nuestra primera pregunta va a correr a cargo de Aisha. ¿Cuántos tipos de coralillos existen? Bueno, aquí en Veracruz tenemos muchos falsos coralillos. De hecho, la mayoría son falsos coralillos. Tenemos muy pocos coralillos que sí son venenosos. Y más o menos hay como unas 8 especies que son falsos coralillos. Alina, ¿quieres hacer la siguiente pregunta? Esa serpientita, ¿cuántos años puede llegar a vivir? Muy buena pregunta. Esa serpiente, que se llama pitombola, es una de las serpientes más pequeñas de los pitones. Y más o menos puede llegar a vivir hasta unos 12, 15 años. Hay serpientes que viven hasta 30 años. Como las grandes de las serpientes. A mí tiene la siguiente pregunta. Hola. ¿Qué tipo... ¿Qué tipo de serpiente es esa? Esta es una pitombola y no es de México. Esta serpiente es de África. Aquí no tenemos ese tipo de serpientes. Le dice pitombola porque vean cómo se hace bolita cuando la tenemos en la mano. No se mueve. De este lado tenemos a Cristina, que te va a hacer la siguiente pregunta. Hola, Cristina. ¿Qué comen las serpientes? Bueno, las serpientes comen muchas, muchas cosas. Desde insectos pequeños hasta animales grandes, como crías de venado, por ejemplo. Eso va a depender su tamaño. Bueno, esta serpiente, como es muy pequeña, vean, es muy chiquita, únicamente come ratones, ¿sí? Pero hay serpientes que pueden comer ardillas, hay serpientes que comen aves, murciélagos, incluso hay serpientes que pueden comerse a otras serpientes. ¡Wow! Montserrat, escuché que tienes otra pregunta, ¿cierto? ¿Cómo pica la serpiente del cascabel? Bueno, las serpientes en su boca tienen dientes, entonces las serpientes no pican, las serpientes muerden. Tienen muchos dientes, tienen más de 100 dientes, pero las serpientes de cascabel, aparte de tener dientes, tienen dos colmillos, que es por eso que son venenosas. Entonces muerden con la boca y dentro de la boca tienen los colmillos. Así es como pueden morder. De este lado tenemos a Isha con otra pregunta. ¿Cómo se diferencian las serpientes venenosas de las que no son venenosas? Muy buena pregunta. Hay unas características que se le ven a simple vista en el cuerpo. Por ejemplo, las serpientes que son venenosas, la gente dice que tienen la cabeza en forma de flecha hacia adelante, o forma de corazón, o forma de triángulo. Pero hay algunas serpientes como esta que no es venenosa, que también tienen la forma de la cabeza en forma de triángulo. Así que sí hay características que nos pueden decir cuáles son venenosas y cuáles no, pero hay serpientes que quieren parecerse las venenosas para que no las vayan a atacar y tienen características de venenosas. Shaya te va a hacer la próxima pregunta. Hola Shaya. ¿De qué están hechas las serpientes? Muy buena pregunta. ¿Las serpientes de qué están hechas? Las serpientes tienen huesos por dentro, tienen muchos, muchos huesos, incluso tienen muchas costillas como nosotros. Esta más o menos debe tener alrededor de unas más de 150 costillas en su cuerpo. Entonces son serpientes, por eso que son muy rápidas y pueden nadar y treparse a los árboles, porque tienen muchos, muchos huesos y están llenas de músculo también. De este lado, otra pregunta. ¿Las serpientes pueden llegar a atacar a un humano? Claro que sí, como cualquier otro animal. Si nosotros nos pasamos del límite, por ejemplo, si nos encontramos una serpiente en nuestro jardín o en un parque que vayamos o a la selva, si intentamos agarrarlas, pues se va a defender y nos puede llegar a morder. Es como si tenemos un perro en casa, se está comiendo tranquilo y nosotros vamos y le pisamos la cola, se puede enojar un poquito. Entonces únicamente se defienden, es por eso que a veces pueden llegar a morder a las personas y más la gente que trabaja en campo. Tienen más facilidad de encontrarse una serpiente ahí. ¿Una pregunta? ¿Cómo se crearon las serpientes? ¡Wow! ¿Cómo se crearon? Las serpientes vienen de un grupo de lagartijas. De lagartijas. Unas lagartijas se fueron haciendo largas, largas, largas y se convirtieron en serpientes. De ahí vienen las serpientes. Cristina, otra pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo se hacen las teles? ¿Las teles? ¿Le puedes preguntar qué se siente que tocan las teles? ¿Cómo se siente tocar una serpiente? Bueno, al sentir una serpiente es bien diferente porque los perros tienen pelo, las aves tienen plumas, pero las serpientes no tienen nada de eso. Entonces su piel es completamente lisa y aparte es una serpiente que es muy limpia. Porque si tuviera algún animalito en su piel, la serpiente muda de piel, cambia de piel para poder crecer. Sí, y cuando muda de piel, pues se le cae ese pequeño insecto. Entonces, como no tiene pelito ni plumas, pues se siente totalmente lisa y son muy limpias por eso. Una última pregunta. ¿Cómo es que la serpiente se enrolla tan rápido en su mano? En su mano. Se enrolla porque no tiene pies ni manos para poderse sujetar. Entonces lo que hace la serpiente es apoyarse con todo su cuerpo para no caerse. Incluso, si ponemos a la serpiente de esta manera, pues no se cae. Porque como tiene muchas costillas y muchos músculos, pues se sujeta de esta manera para no caerse. Casi que su cola la ocupa como si fuera un dedo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que deben seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como arrobateluv. Y en el streaming www.uv.mx-televisión. Y antes de irnos, queremos agradecer a todo el staff y a los niños que hacen posible este programa. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.